amigos bienvenidos a un nuevo yermis reacciona hoy una edición especial se acuerdan que iba a ser el vivo el día de mi cumpleaños pero bueno lamentablemente tuve la mala noticia de que nico uno de mis pilares mis grandes maestros se retiraba y lo anunciaron el mismo 7 de diciembre como te podrás imaginar ese regalo me mató me dejó sin ganas de nada de una manera de homenaje vamos a a contar un poquito lo que fue nico para mí y para la gente de nuestra generación yo tenía 10 años cuando lo conocí un amigo un hermano de la vida me hacía escuchar una banda una tal banda iron maiden yo le decía no mira que no hombre son re satánicos no me gusta el metal decía y cuando escuché peace of mind dije no me voló la cabeza a partir de ahí hubo un nuevo comienzo en mi vida musical te agradezco hermano de la vida por haberme hecho conocer que el mismo 7 cuando me saludó le daba esta noticia él se enteraba por mí y no lo podíamos creer y hablábamos de este momento nico fue para los bateristas de metal una referencia gigante los repiques con él con el ray tocar descalzo más de una vez los tresillos en los en el pedal no poder creer que él hacía lo que nosotros hacíamos con doble pedal él lo hacía con un pedal y analizarlo y conocerlo tuve la suerte en no sé si fue en 99 2000 no recuerdo ya que fui a averiguar cuánto estaba un parche una casa de música aquí en buenos aires se me dijeron el sábado viene nico mcbrain acá la argentina y me dice es verdad viene nico mcbrain querés reservarte el lugar porque viene a firmar autógrafos y al otro día va a ser una clínica yo no puede ser lo que me estás diciendo sí y yo justo trabajaba mandé a una persona para que haga la cola compramos el parche acá está la evidencia me esperó hoy y lo conocí y ahí ves la foto así como lo ves un tipo humilde íntegro y gran músico obviamente me llevo mucho la retirada él puede ser una gran noticia y más adelante lo vamos a saber porque porque quiere decir que él va a empezar a descansar a estar tranquilo cuando me enteré lo que le pasó en enero el año pasado que se hizo conocida la enfermedad no quise enterarme cuando vino un amigo el otro día recién ahí me enteré que era lo que tenía lo que tuvo sé que estaba saliendo y cuando vimos el recital que estuvo en este hace poco acá en argentina se notaba también lamentablemente tuve que ver gente que lo criticaba hay que ser muy poco humano para criticar si sos baterista para criticar a un colega y más que tuvo una enfermedad de ese estilo como sabrán nico tuvo paralizado todo el lado derecho en su recuperación tuvo que empezar a tocar la batería casi desde cero con 72 años hace 42 que está en maiden o sea llegó a los 30 años a maiden a reemplazar a cliff barb y estuvo siempre en todas las giras todos los temas todos los discos se fue dickinson y él siguió siempre acompañando a steve harris un montón de modificaciones en la banda y él siempre estuvo siempre venían hacían su ceremonia de jugar al fútbol me encantó la carrera exitosa éxito puro nico mcbrine un tipo que nunca fue conflictivo que yo lo vi en la clínica y había algunos que estaban pasaditos de intensidad y él con su humildad les hablaba les enseñaba siempre tocando descalzo y que te que te vea que te nice to meet you que te mire a los ojos muy cordial gracias a dios tuve la posibilidad de conocerlo no es más que una reacción es un homenaje ellos eligieron o nico eligió donde retirarse igual paréntesis yo pienso que un músico no se retira un músico muere y listo por suerte dieron la noticia que nico va a estar alrededor de maiden en las composiciones va a seguir en la banda pero no va a tocar ya sabemos que lo va a reemplazar simon dawson el baterita de british lion la otra banda de steve harris va a formar parte de maiden a los fanáticos nada más le pido no lo maten no le tiren odio sabe que él no pidió estar ahí está reemplazando un sillón de un rey y hay que cubrir esos espacios así que vamos a ver de qué se trata el último show de nico mcbrine play es más fácil y y y se muy un y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!